¡Ya! Una lucha acompaña a una llana Guerreros en la selva de cemento Pupi Man y Daniel Sanagena Con las nueve en la preestina Montadas sin osciras Fumando en una esquina Daniel Medicina Mirando actividades que sean paranormales Sin pistajes Luciendo los entrajes Montados en la nave Movimientos y detalles Solo los dinamios harán más fuertes y grandes Tirando el flow Con el estilo quizás son Buen sartan de llano si soy Rimas y talento Mi corregue está inunidad Rupi Man y Tacola Pone pleno Pone Daniel Sanagento Parados en la raya papá Cualquiera que se meta en ropa Que eso va a llevar Somos Lions Unificando la ciudad Con la manga represente Un decreto yuse Donde estamos Mi fin Poniendo fin A tanta absurdamente más Que nos quiere Hacaca Es hambre Y miseria En donde vaya Su La lucha Acompaña a un lion Quederos en la selva de cemento Pupi Man y Daniel Sanagento Están tirando el falla Hacen Hambre Y miseria En donde vaya Su Una lucha Acompaña a un lion Quederos en la selva de cemento Pupi Man y Daniel Sanagento Poco a poco Poco a poco Se me sube el coco Y comienzo a tirar rimas En donde floto Pegando líricas místicas Acompañados de un Beautiful Borro Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Su La lucha Acompaña a un lion Quederos en la selva de cemento Pupi Man y Daniel Sanagento Están tirando el falla Que me hambre Y miseria En donde vaya No, 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 no Un lion Quederos en la selva de cemento Pupi Man y Daniel Sanagento Están tirando el falla Uh, no, 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 no Hambre Eh, uh, uh Oh, no, 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 no Ah, bondados en la nave Movimientos y de pares Solo labirados Aramas fuertes y grandes Botando el tron Por estilo Y saltón Buen cantante Ganos y sol Rimas y talento Y gobre en esta luna Oh, oh, oh In the smoking in the last night Pupi Man in the connection Tirando el de pleno Con el Daniel Sanagento Body, body, task To me, guelten You dance and make me fly I muscle with ya In the connection In the end Who been on the connection Junto con el Daniel Sanagento Bless it up